Se celebró el Día del Concejalito en la sala de sesiones de la Corporación Edilicia, evento en el que se compartieron momentos de alegría para un grupo de niños y niñas. El salón de sesiones del Consejo se transformó en el recinto de una fiesta infantil. Payasos, dulces y regalos adornaron la sede de la Corporación Edilicia, donde los pequeños tuvieron una celebración especial a través del Día del Concejalito. Es una actividad muy bonita en marco de un acuerdo municipal que tiene la Corporación Edilicia, el Acuerdo 2011 del 2008, marca la tendencia de involucrar a los niños en un mes como es el mes de abril y para nosotros el Día del Concejalito, en un momento especial, en un trabajo arduo de la Corporación, liderado por una de las oficinas importantes de aquí, la Corporación, la Oficina de Comunicaciones, y con el apoyo obviamente de toda la mesa directiva, de los concejales, de los funcionarios de planta, contratistas, donde se ha visto el trabajo para que logremos avance de este proceso, donde es un apoyo importante también de la gestora social, porque este acuerdo municipal es un tema de trabajar en pro de la niñez, y obviamente de haber un asocio entre la gestora social y la Corporación Edilicia, y qué grato y qué valioso ver a los niños una sonrisa, poder compartir con ellos un espacio, y que se acerquen a espacios de estos como son las corporaciones, y que se toquen un poquito el tema de lo público, el tema por ejemplo de la democracia. Bueno, el Día del Concejalito es un día sumamente importante, de hecho está ya establecido desde hace algunos años aquí en el Consejo Municipal, y lo que se pretende es que los niños son dos sectores propiamente, uno que los niños conozcan de cómo es el manejo aquí en el Consejo Municipal, cómo es una sesión generalmente, donde vienen los himnos, los llamados a lista, vienen los debates, hay propuestas, en fin, donde conocen esa dinámica, y que considero y consideramos de hecho desde la mesa directiva que es importante que ellos conozcan. Lo otro es que cada niño, en este caso, presenta una temática, presenta un plano, presenta algo que se quiera hacer en su sector, en su barrio, donde posteriormente el señor alcalde, a él se le llevan las propuestas, y el señor alcalde ya cristaliza y trata de que desde luego todas esas solicitudes que le hicieron los niños, pues se lleven a fin, se lleven a cabo, y desde luego ellos vean, ellos vean que la administración les cumplió, lo que ellos propusieron fue a, llegó a feliz término, y que pues eso los motiva aún más en estos temas de tipo político. Los niños presentaron propuestas para que sean tenidas en cuenta por quienes controlan los destinos del municipio. Que se necesita la pavimentación de un tramo en determinado sector, porque pues en invierno es mucho barro, en verano hay mucho polvo, y entonces hay de pronto una escuela, un colegio, un puesto de salud y se necesita esa pavimentación. Igual, luego que la policía haga presencia en tal sector porque hay mucha inseguridad, o que falta iluminación en tal otro sector porque está muy oscuro y pues eso también genera de pronto algún tipo de inseguridad. Pero son tipos o son propuestas más o menos de ese índole, los que ellos le proponen al señor alcalde para que después él se encargue de ejecutarlas. El tema es que todos los proyectos que tengan tendencia de venir a estudio acá son en beneficio de la comunidad, y todos los proyectos marcan una tendencia de beneficiar a toda la población. Entonces cuando el señor alcalde o quienes tenemos la potestad de presentar un proyecto, lo direccionamos acá, cada uno de esos proyectos obviamente tiene una trazabilidad, y el tema siempre es pensar en colectivo y obviamente en la niñez, lógicamente. Los pequeños concejalitos se fueron con alegría y los regalos, además del conocimiento vivencial de lo que se hace en el consejo, en una fiesta que no olvidarán. ¡Gracias! ¡Gracias!